Muy buenas guapísimas, atención porque Adara Molinero ha anunciado que está separada, ha cortado formalmente con el que hasta hace dos días era su pareja y realmente, a ver, se está hablando mucho al respecto, aquí vemos que la página de Supervivientes en Twitter, la oficial, esto es lo peor, dice lo siguiente Adara confirma su soltería y lanza un dardo a Alex Guita, su ex pareja, y aquí vemos que la propia Adara va al tweet y le pone yo no le he lanzado ningún dardo a nadie, dejando claro que la propia Telecinco, que es la creadora de Adara, le está tirando mierda así que muy fuerte este pequeño cruce en Twitter entre Adara y la propia Telecinco, y también hay que decirlo, Adara se ha comportado muy correcta en esta ruptura así que me parece que se están inventando chorradas, y también los de Socialitec esta semana se van para la calle han hablado del tema con el chico este Frigenti, que me parece que Frigenti tiene un pequeño problemita dice, o por lo menos insinuó que Alex, el chico con el que estaba Adara, es bisexual y por supuesto que hay algo que pasa mucho, ha pasado en Argentina, también me di cuenta que pasa aquí así que me parece que es algo medio universal, es que si tú eres bi, y estás con chicos, está todo bien tus amigos, tu círculo, no pasa nada, pero ahora, si te metes con una chica, va a haber parte de ese círculo sobre todo los que son gays, como el Frigenti por ejemplo, que te van a salir a tirar mierda porque aparentemente si eres bi no puedes salir con chicas, tienes que quedarte solo en el género masculino pero bueno, vamos a escuchar lo que decían aquí en Socialitec y un poquito de la respuesta de Frigenti que no esperen mucho de ese chaval, porque poco o nada les puedo ofrecer, vamos a verlo ¿Molestó algún comentario de tu exparejales y Miguel Frigenti? ¿Te molestó algún comentario? No, no, en absoluto ¿No hablas de ellos? Sí, 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 ¿por qué no? Sí, pero no hubo nada, al final fue algo entre ellos ¿Y te afectó eso? No, no, a ver, lo que no veo bien es que una persona vaya a hablar de otra, de si es bisexual o no ¿Sabes? Creo que es la persona, al final quien lo tiene que decir, si queremos respeto para unos, queremos respeto para todos Ir a hablar de mí cuando hemos sido amigos, porque no tiene trabajo, intentar que le vean en la tele para que le llamen de algún lado Es que está feo, la verdad, hay otras formas Mira, es que es muy fuerte, porque yo en ningún momento en este programa he hablado de la condición sexual de nadie O sea, para ser buena profesional lo primero que tienes que hacer, tanto que hablas de la profesionalidad de otras personas En este caso la mía, es verte los programas Mira, chavalín, todos hemos visto cuando el chaval todavía estaba con Adara Como decías que él te mandaba mensajitos, que esto, que lo otro Y lo hacías como si una chavala estuviera hablando con un futbolista, le manda mensajes ¿No? Todos sabemos el por qué Ese futbolista le mandaría mensajes a una chavala guapa Bueno, tú te pusiste en ese mood, te pusiste en ese plan ¿No? De que el novio de Adara me manda mensajitos Y me pone mojis, y me pone cositas Y bueno, amigo, si tú te haces pasar aquí por la facilona del barrio Y me parece que la respuesta de Adara fue bastante educada Bastante educada Y el chaval, si llegara a ser bi ¿No? Si llegara a ser bi Que, repito, siempre está el típico gay que ve a alguien que es bisexual Enfadarse porque sale con una chica O sea, está condenado a estar con hombres, aparentemente, para algunas personas Y me parece que el Frigenti es de esos chavales que poco o nada podemos esperar de esa gente Así que nada, enhorabuena por Adara Esperemos que pueda rehacer su vida ¿No? Y que estos chavalines que solo saben buscar mierda Bastante lejos de ellas, ¿eh? Porque mirá que hay chavales homosexuales que son un pan de Dios Pero también hay otros que son viboras Y viboras muy grandes Hasta la próxima